Y ya estamos de regreso amigos de Turismo SAC Televisión en este bloque final para hablarles de los lugares a donde pueden asistir un fin de semana. ¿Dónde? Por ejemplo, está la exposición temporal de Xochipilli, que es una deidad prehispánica de la alegría, de la vida, del amor, de la creatividad, de la música, de todo lo alegre, ¿no? Que eran las mexicas. En serio, muy bonita la exposición, ya la vimos amigos y no se la pueden perder, está increíble. Exactamente, ¿dónde? En el Museo del Templo Mayor, de martes a sábado, la entrada general es de 64 pesos, estudiantes y maestros, entrada libre y los domingos entrada libre para público nacional. Entonces, vayan a verla, realmente está muy bonita, es una ofrenda que, bueno, que está a la exposición, pero es una ofrenda que se localizó en 1978 y que precisamente hay en uno de los templos que está en la zona arqueológica de, iba a decir de Teotihuacán, del Templo Mayor, que es el Templo Rojo y es precisamente dedicada a Xochipilli porque hay varios instrumentos musicales en miniatura y de piedra de basalto de Tezontle, entonces van a poder admirarlos, cuchillos monumentales también con la figura, con la cara de Xochipilli y, bueno, varias cosas más para que ustedes lo admiren. Aunado a esto también, todos los sábados de este mes de agosto, ha habido conferencias de, ahí en el auditorio, sobre, exactamente, sobre los instrumentos prehispánicos, sobre la música o los sonidos, porque no sabemos realmente cómo era la música prehispánica, pero sí los sonidos y, bueno, varios temas que esperemos puedan estar ahí para presenciar antes de que termine esta exposición temporal Xochipilli. Y van a tener una gran sorpresa todos los sábados si ustedes van en sábado. Ajá, ya después les diremos. ¿No? No, es que necesitamos confirmar, hasta que esté confirmado ya, los invitamos. Sorpresa van a tener, así que no se lo pueden perder, es precioso. Y claro, está, pues ya está, no dentro, pues van a ver todo lo demás que, que pues es nuestro gran legado cultural, como es ver la Coyochauquín y todo lo demás. A mí me impresiona el guerrero murciélago. Ah, también. Eso me impresiona bastante, es que es... La Tlaltecutli. Ah, y además, a un lado, esto también, antes de que se me olvide, en los sábados del mes de agosto ha habido visitas guiadas fuera de la zona arqueológica del Templo Mayor, o sea, relacionado, para que ustedes conozcan el Calmeca, ahí en el Centro Cultural España, y el Centro Cultural Guadalupano, que está a un lado, en el sótano, hay una recreación de lo que era el MIG Plan. Ahí en el Centro Cultural España usted puede ir el día que sea, la hora que sea, menos el lunes, porque el lunes cierran, y va a ser atendido por Adrián Romero, hijo, que es guía de ahí de Junior, de mi hijito, que está ahí como guía en España, así que va a estar bien atendido. Sí, pero también parte de los eventos que tiene el Templo Mayor es esta visita guiada fuera de la zona arqueológica. Eso es bueno. Y van a este lugar y también van a ser atendidos por el guía Adrián Romero Junior. Y bueno, pues este 29 de agosto tenemos la segunda fecha que ustedes nos pidieron por el éxito que se ha tenido de entrecocoles, volcanes y chiles en Nogada. Nuevamente tendremos que ir a sufrir para comer este gran objetivo gastronómico que es delicioso. Así que me quedan únicamente seis lugares para llenar la camioneta donde vamos a ir. Tomen su espacio, por favor, dénse su tiempo y vámonos a comer chiles en Nogada, Cocolitos, ¿en dónde crees? En Amecameca, Estado de México. Que por cierto, acuérdense de adquirir su revista SAG o más bien su guía especial Amecameca, que ya está a la venta. Y parte de esos patrocinadores que nos permitieron imprimir esa revista es Cafetería Bistro, que está ahí a la entrada de Amecameca. Está en un segundo piso donde van a poder ustedes admirar la vista panorámica de los volcanes Popocatépedeístas, Iguan, y además comer un rico platillo acompañado de café y bueno, gastronomía gourmet. Y también ir por quesos en Quesos Póstala, donde tienen ahí además de gran variedad de quesos totalmente artesanales y hechos de vaquita, de lechita, pueden pasar un día espléndido, maravilloso, porque tienen un espacio para descanso familiar con juegos infantiles, áreas verdes y paseos a caballo. Ah, sí, y pronto la lotiza. Ay, sí, tenemos que decirles que nos inviten ya. Amigos, también si ustedes quieren algo diferente, un estudio fotográfico diferente, por ejemplo, yo si me caso, espero poder tener mi estudio fotográfico en la zona de los volcanes. No, no, nunca dices yo si me caso, no te vas a casar. Bueno, pues todavía no llega el indicado. ¿Y dónde lo van a poder hacer? Con el fotógrafo Arturo Benítez, que también se encuentra ahí en Estado de México, su estudio es Paralelo Visual. Entonces pueden buscarlo en Facebook como Paralelo Visual en YouTube o en la calle 5 de Febrero, número 11, en el centro de Amecameca. No, y muy buenos videos, porque ya sé, hasta videoclips y videos aéreos y ya sabes que el dron y eso. Y no solo eventos sociales, pueden también tomarle fotos a sus mascotas, no sé, etc. De todo. Y mi casita, pues ya saben que mi casita es mi casita, los invito a mi casita, donde se atingo a comer, delicioso chiles en nogada. Y por último, sabor a... A miel, donde también van a poder degustar ricos y delicioso chiles en nogada, ahorita que es temporada, pero también comida corrida, a la carta, bueno, café, además es galería, hay cuadros de los volcanes, etc. Riquísimo, amigos. Nos vemos pronto, ya sea por este medio, en vivo, y a las 3, al ratito, en una hora, estamos ahí en Jamaica, en la zona de elotes y esquites. La licenciada Edette nos va a invitar a comer un esquite o un elotito. Claro. A las 6 de la tarde. Y recuerden, el próximo jueves no vamos a transmitir, tenemos una pausa para poder preparar en vivo, vamos a tener otro programa grabado, vamos a preparar todo lo que necesitamos para el lanzamiento de Turismo SAC Televisión el 3 de septiembre, así es que nos vemos el 3 de septiembre. Tú me dijiste que íbamos a ir a otra parte. ¿Ah, sí? Sí, a comer a un restaurante, no sé qué. No, perdón, sí, sí, la preparación. 3 de septiembre, lanzamiento de Turismo SAC Televisión, no se lo pierdan. Un abrazo, gracias a todos ustedes que nos vieron, a Leti, a Carlos, a todos los que nos vieron, gracias. Hasta luego.